Lo seguimos esperando, le dice Abril Meras, presidenta del Centro de Estudios para Invidentes en Durango, al Ayuntamiento Capitalino, el cual pretendía hacer trabajos de movilidad urbana para personas con discapacidad y ya nunca regresó. Aproximadamente unos cuatro meses, seis meses, nos citaron a presidentes de asociaciones civiles que teníamos que ver con discapacidad, nos dijeron que se iban a quitar obstáculos del centro de la ciudad y que nos iban a llamar después para un recorrido. 15 días después, lo seguimos esperando, ahora después de seis meses, seguimos esperando ese recorrido y la verdad es que a lo mejor en pláticas, en eventos se han hecho esfuerzos, pero como Abril Meras, presidenta del Centro de Estudios para Invidentes de Durango, directora, no hemos visto o no he visto algún cambio real en las calles de Durango. Cuando andamos caminando, la verdad es que las banquetas, los cables como tú mencionas, los teléfonos, todos los obstáculos están igual que hace, no sé, dos, tres, cinco años y pues esperemos que ahora o en las próximas administraciones sí veamos cambios reales para las personas con discapacidad. Mencionó que a veces los trabajos que se realizan están sin la conciencia de lo que se vive día a día con una persona con discapacidad, por lo cual terminan sin ser funcionales, para que los discapacitados puedan moverse con facilidad en las calles de la capital. No vemos cambios, o sea, bueno, nosotros los ciegos no vemos, pero no sentimos cambios en las calles, no hay algo tangible que nosotros podamos decir, ok, se están haciendo las cosas, pero de una, de dos, de tres rampas, de por lo menos, no sé, que las guías podotáctiles que están en el centro histórico sean realmente accesibles para las personas con discapacidad y no que vayamos por una guía podotáctil y está el foco que nos da de abajo hacia arriba en la cara, ¿no? Entonces, ahí sí ya pierdes absolutamente la visión, los que ven y los que no ven también. También creo que urge que le digamos a la sociedad duranguense cómo apoyar a una persona con discapacidad cuando nos ven en la calle, pero no es porque no quieran, es por desconocimiento de cómo acercarse a nosotros cuando ven un bastón blanco, cómo ayudar a una persona con silla de ruedas, ¿no? Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.